Este es el plan secreto del gobierno Petro para tratar de salvar su polémica reforma a la salud. Hoy, un día en el Senado. Semana conoció que este martes el propio Gustavo Petro recibió en la casa de Nariño a algunos senadores. Luis Fernando Velasco y Alexander López hablaron con otros. Hasta la entrante semana sesionarán la Comisión séptima. El gobierno del presidente Gustavo Petro no se da por vencido frente a la controvertida reforma a la salud que este miércoles 13 de marzo está virtualmente hundida en la Comisión séptima del Senado. Ocho de catorce congresistas firmaron la ponencia de archivo, lo que se traduce en un evidente fracaso legislativo de la iniciativa. Semana conoció que la decisión inicial de siete congresistas de unirse en bloque y radicar la ponencia de archivo tomó por sorpresa al presidente y a sus más cercanos ministros porque fue una estrategia política que se diseñó dos semanas atrás, casi escondidas y con la que pretendían darle jaque mate a la iniciativa del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. La firma de la senadora Berenice Bedoya del partido así fue una de las más grandes sorpresas para el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco. Le contó una fuente de alta credibilidad a Semana. Ella venía acompañando al pacto histórico pero se distanció al parecer porque recibió maltrato de algunos ministros, añadió la fuente. Tan pronto se conoció la noticia, la casa de Nariño encendió las alarmas. El propio Gustavo Petro entendió que, tal y como están las cosas, su reforma está muerta. Y la única alternativa es ceder terreno a los partidos políticos tradicionales y establecer un consenso alrededor de una ponencia alternativa. Semana conoció que la nueva ponencia la presentará el senador de la Alianza Verde, Fabián Díaz. El documento se erradicará este viernes 15 de marzo y recogerá propuestas de los senadores Normo Hurtado, Miguel Ángel Pinto, entre otros. Con esa estrategia, el gobierno buscará romper el bloque de ocho senadores que firmaron la ponencia al archivo. De un lado, Petro se reunió en la casa de Nariño en horas de la tarde con un grupo de senadores y les habló de la necesidad de que respalden la ponencia alternativa. Esta revista no logró establecer los nombres. Y de otro lado, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, se encontró a puerta cerrada con el director nacional de planeación, Alexander López. Además, es presidente del Senado, en la sede del DNP, en el centro de Bogotá. Asistieron los senadores Marta Alfonso, presidente de la Comisión Séptima del Senado, Wilson Arias y dos del Pacto Histórico y Comunes, que avalaron la ponencia en favor del gobierno. La reunión inició a las 12 del mediodía y finalizó a las 4 de la tarde. Por eso el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, debió sortear solo el debate de moción de censura en la Cámara de Representantes. De los encuentros de Petro y Velasco, crearon varias tareas, entre ellas hacer un trabajo de persuasión con los 8 senadores que ya firmaron e hicieron pública su posición de archivar la reforma a la salud y, de paso, tener el control nuevamente de las mayorías en la Comisión Séptima. ¿Lo logrará el gobierno? ¿Los 8 senadores se echarán para atrás después de que este martes 12 de marzo le dijeran a los colombianos que votarán por el archivo? Esta semana la Comisión Séptima nos citará nuevas sesiones en espera de resultados del lobby con los senadores.